Bueno, el señor Richard Rojas, le agradezco mucho por ver mi programa, me ha dicho que quizás regrese a este humilde programa a darme una entrevista. Hace tantos años han pasado, Richard, dos años, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Es verdad, pronto voy a cumplir cuatro años en Willacks, increíble. Pero bueno, Richard Rojas era el brazo derecho de Vladi, hasta hace muy poco estuvo con Vladi. De hecho, el último, el periodista que logra entrevistarlos a última hora, a Vladimir Cerrón, antes de que él esté prófugo, está con Richard Rojas. ¿Se acuerda a Richard Rojas el que iba a ser embajador? Él. Bueno, bienvenido al programa cuando usted acepte, señor. Antes de continuar, ¿eres empresario o gerente de finanzas? ¿Quieres que tu empresa gane más dinero y no sabes cómo? Bueno, entonces la campaña Curia Gol es para ti. Anota un golazo con una súper tasa imbatible de 9.85% desde 5.000 soles. Vas a poder llevarte increíbles premios. No esperes más y gana con Curia Cop. Los términos y las condiciones están en www.curiacop.pe Vamos a continuar con el programa y nuestro invitado ahora es el exfiscal supremo, el doctor Tomás Galvez. Y con él vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia y además de una denuncia de algo que él ha contado hace poco, que tiene que ver con su propia inhabilitación. Él estaba muy enfermo, estaba en UCI cuando Tomás Galvez fue destituido. Esto lo acaba de contar en el diario Expreso. Así que queremos también, por supuesto, entender bien qué es lo que pasó en su caso. ¿Cómo está, doctor Galvez? Bienvenido. Buenas noches, Milagros, y gracias por la invitación. Le agradezco. Mire lo que me acaba de decir Laura, esta información es reciente. Ah, no, durante el día pasado, ¿no? La Comisión de Justicia en su informe final ha determinado que no ha habido falta grave de la Junta Nacional de Justicia. Quería saber primero su opinión. Mira, en realidad la Comisión de Justicia del Congreso más o menos se pronuncia sobre cinco puntos que contenía la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Dentro de eso, los dos más relevantes es el hecho de que sacaron un acuerdo, una resolución los miembros de la Junta Nacional de Justicia que establecían que la edad para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia no era un límite. Y que si entraban, digamos, a los 74 años, podían irse hasta los 79. A pesar de que la Constitución establece con toda claridad que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia tiene que ser mayor de 45 años y menor de 75. Ese es un punto crítico y el otro punto que no presentaron el informe correspondiente de su gestión ante el Congreso de la República. Esos son los dos puntos más importantes. Porque los otros de la injerencia, del comunicado que sacaron, la Comisión, ¿qué cosa dice? Que unos casos no ameritan considerarse como falta grave esos casos. Y en otros casos, como por ejemplo en el hecho de la posible influencia en la sala plena de la Corte Suprema, se dice que no hay elementos de convicción o elementos probatorios suficientes que ameriten formular un informe en contra solicitando una sanción. Pero los dos puntos importantes que ya dije es el referido a la edad y a la falta de informe. Y en eso sí, la Comisión no está archivando, no está diciendo que no haya, que no haya falta, que no haya infracción. Lo único que está diciendo es que esos casos se tratarían de una infracción constitucional y no de una falta administrativa. Y que por tanto, la competente sería la subcomisión de acusaciones constitucionales con la Comisión Permanente y no la Comisión de Justicia tal como se había indicado en un primer momento. Correcto. Entonces, digamos, para que la audiencia entienda, la Comisión de Justicia del Congreso ha desestimado las imputaciones contra la Junta Nacional de Justicia porque ha considerado que no hay falta grave. Pero, en el caso de la edad, le ha tirado la pelota a la cancha de la subcomisión de acusaciones constitucionales. El documento además dice que los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vázquez, Henry Ávila y Antonio de la Aza, María Zavala y Hermo Tomberri infringieron el artículo 99 de la Constitución al interpretar el límite de edad con el que Inés Tello pudo ser parte. ¿Usted está de acuerdo en que ellos infringieron la Constitución? Mira, en realidad es un caso límite. En honor a la verdad y tal como yo puedo interpretar conforme a mis conocimientos jurídicos y de derecho constitucional, en este caso realmente se presenta una antinomia jurídica. ¿Por qué? Porque el artículo 100... ¿Qué significa antinomia jurídica? Una contradicción entre normas de igual jerarquía en este caso. Ya. ¿Por qué? Porque el artículo 155 de la Constitución establece que los miembros de la Junta Nacional de Justicia son elegidos por cinco años. Ellos fueron elegidos. Se asume que por cinco años. Pero el artículo 156 establece que deben ser los miembros no menores de 45 ni mayores de 75. Entonces no hay coherencia en las normas. ¿Y al final quién es el árbitro? ¿Quién decide? Porque el artículo 156 tiene la obligación de interpretarlo. Y esa interpretación tiene que ser necesariamente sistemática conforme a la Constitución y conforme poniendo en consideración todas las normas. Y acá, como te digo, aparentemente existe una contradicción que puede llevar a la validez de más de una interpretación. Y por eso en ese caso yo no veo que se trate propiamente de una infracción categórica para sostenerlo. Aún cuando si alguien dice que sí, tampoco hay argumentos suficientes para contradecir esa postura. Pero a ver, yo no soy abogada ni mucho menos, pero sí considero que hay una interpretación auténtica en el caso de Inestello. Porque bajo el paraguas que esgrime la Junta Nacional de Justicia, cualquier peruano va a poder violar las normas que tienen que ver con la jubilación. O sea, creo que es una de las pocas funcionarias que está infringiendo la norma. ¿O no? Lo que pasa es que por eso te digo, pues mira, en principio si nosotros nos quedamos con la interpretación del artículo 156, numeral 3 de la Constitución, que dice no mayor 75, obviamente la interpretación sería totalmente violatoria de la norma. Pero recuerda que el artículo 155 dice los miembros de la Junta se eligen por cinco años y ellos fueron elegidos. Sí, pero en plena entrevista le preguntaron, ¿qué vas a hacer? Que tienes solo ocho meses. Claro, pero también... Ellos sabían que iba en ocho meses cumplía 75. Pero también recuerda que varios de los integrantes de la comisión o alguno de los integrantes de la comisión que los nombró, ¿qué cosa dijo? Que esos eran los 75 años, era límite para ingresar y no para mantenerse. O sea, si soy parte de tu argolla, sí puedo hacer lo que me da la gana. No, 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 no estoy diciendo eso. No, no, pero estoy preguntando. Esa es la elección que nos están dando. Mira, el problema es la deficiencia normativa. Pero no hay deficiencia. Es que sí hay, ¿por qué? La Constitución lo está normando. No, 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 pues es que tienes que ver las dos normas en conjunto, no solamente una. Si tú te quedas con el 156.3, definitivamente hay una violación, no hay vuelta que darle. Pero también está vigente plenamente el 155. ¿Y qué te dice? Se eligen por cinco años. Entonces, ¿ya me eligieron por cinco años? ¿Te das cuenta? Sí, pero se eligen por cinco años siempre y cuando se respete la norma de que no puede pasar por 75 años. Claro, esto es correcto. O sea, es una interpretación auténtica como se hizo durante el fujimotecinismo. Lo que pasa es que lo que tú estás diciendo es correcto. Pero lo que yo estoy diciendo también, porque la norma se presta a más de una interpretación. Perdón, doctor, pero si un artículo dice es por cinco años, correcto, es por cinco años, pero la norma dice que es hasta 75. Tienes que tener tu trabajo por cinco años, pero siempre y cuando te jubiles a los 75. Claro. O sea, yo no encuentro la colisión. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay también interpretaciones que ya se han dado. Una es del propio Consejo Nacional de la Magistratura que lo interpreta en la misma manera como ha interpretado la Junta. Y también una interpretación de Servir, que en este caso también es un referente. Ay, pero Servir, ¿quién era? Pero es un referente. Pero no, pues, o sea, los referentes, porque si era su subalterno, pero... Mira, tú tomas en cuenta el precedente. Tu padrino, tu padrino, al que le das chamba, decide que sí te puedes quedar. Y yo soy el jefe de Servir, pero como eres mi pata, voy a decir, pues, doctor Tomás. ¿Sabes qué? El precedente, mientras esté vigente y sea válido, es precedente, es referente. ¿Ya? Si, como tú dices... Por eso, si soy parte del argolla, todo vale. Lamentablemente, si así fuera, lamentablemente, eso es correcto. Lo que tú dices es correcto. Entonces, ya estamos comprendiendo mejor lo que está pasando en la Junta. Por eso te digo, hay más posibilidades. Es una argolla de compadres. Ahora, pero mira, mira, la Junta, yo no estoy... Ellos han permitido que una persona... O sea, perdóname, doctor, que sea tan incisiva, porque hay gente que quiere seguir trabajando en el Estado más allá de 75 años y no pueden, porque sí puede Inestello. ¿Cuál es la corona de Inestello? Pero te estoy diciendo, pues hay... No tengo nada en contra de ella. Mira, pero espera. Sí, por favor. Mi interpretación, yo no la contradigo. Por si acaso. Lo que te digo, que hay más de una interpretación, simplemente. ¿Ya? Tu interpretación es válida y la que yo te estoy diciendo también es válida. La va a decidir el tribunal. Y seguramente. Pero ¿sabes qué sucede? Mira, lo que pasa es que ya hasta en dos ocasiones el Consejo Nacional de la Magistratura se pronunció en ese mismo sentido y nadie dijo nada. ¿Ya? Y te digo que está vigente ambas normas que podría generar una interpretación distinta. Eso en primer lugar. Pero, eso parecería que yo estoy defendiendo a la Junta, pero no. Porque la Junta ha hecho tanto daño a la Administración de Justicia que en realidad nunca debieron acceder al cargo esos señores. Porque en principio llegaron con una consigna de Vizcarra. ¿Cuál era? Para sacar del sistema de justicia a todos los magistrados, sobre todo los supremos, que no eran afines a ellos. Y eso se demostró con la salida de Chabri, con mi salida y con muchas otras exclusiones. ¿Y a usted lo sacaron cuando usted estaba en UCI? ¿Eso es verdad? Claro. Por eso, mira, por eso yo lo estoy denunciando con fundamentos categóricos. He interpuesto una denuncia ante el Congreso. Dos denuncias. Una por infracción constitucional y otra por los delitos de abuso y de autoridad. Y el delito de discriminación. Eso es competencia de la subcomisión y de la Comisión Permanente. Y también le estoy interponiendo una denuncia por causa, por falta grave, que eso es competencia seguramente de la Comisión de Justicia, porque esa es una infracción administrativa. ¿Por qué? Porque como tú lo has indicado, me destituyen arbitrariamente y sin darme la posibilidad de defenderme. ¿Usted nunca pudo defenderse? Cuando presenté pruebas, ellos me admitieron las pruebas, pero no las actuaron ninguna de ellas. Y cuando ellos se sustentan supuestamente en las transcripciones de unas llamadas telefónicas interceptadas. Pero nunca estuvo en el expediente esas llamadas, esos audios. Y además... ¿Audios entre usted y quién? Y Nostrosa, que tuve en un momento. Nostrosa... O sea, los audios cuellos blancos. Claro, pero lo hemos hablado, lo hemos hablado bastante al respecto, que eran audios totalmente neutrales, cotidianos y de contenido lícito. Y esos lo malinterpretaron y manipulando las cosas, consideraron que eso es infracción administrativa grave y con eso me destituyeron. Pero los audios nunca estuvieron ahí. Pero sobre todo, mira, las pruebas que yo presenté me aceptaron, pero nunca las actuaron. Una. Dos, el procedimiento conforme a ley solamente dura nueve meses, el procedimiento administrativo disciplinario. Solo nueve meses. Y ellos me han destituido a los catorce meses cuando el proceso había caducado, cuando la Junta ya había perdido la facultad, la potestad de imponerme las sanciones disciplinarias. ¿Y cómo lo lograron? Arbitrariamente, porque ellos hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Así como en su momento los fiscales Vela y Pérez se consideraban por encima de la Constitución, estos señores de la Junta también ellos llegaron, digamos, con unas ínfulas de superioridad que ni siquiera les interesaba el ordenamiento jurídico. Todas sus actuaciones fueron arbitrarias, por lo menos en mi procedimiento. Por ejemplo, para abrirme procedimiento conforme a ley, y ellos ahora que tanto reclaman el debido procedimiento, ¿no es cierto? Conforme a ley, a la ley de la carrera fiscal, se establece que para investigar a un fiscal supremo se realiza una exhaustiva investigación preliminar. ¿No lo hicieron? Ellos no obviaron la investigación preliminar y de frente iniciaron el proceso administrativo para destituirme. ¿Y dónde estaba usted cuando obviaron la investigación preliminar? En ese momento yo estaba, digamos, trabajando, porque eso fue en el 2020. ¿Y por qué no protestó? No, obviamente yo pedí que se adecúe la investigación al proceso correspondiente. Simplemente no me dieron ninguna importancia. Todo al garrazo me descartaba, improcedente, improcedente todo. Cuando ofrecí mis pruebas, me aceptaron. No actuaron ninguna de las pruebas. El proceso caducó. Igual me destituyeron. Y además, un punto clave que también se debe conocer, sobre todo para los abogados, para la comunidad jurídica, las interceptaciones telefónicas no se pueden utilizar en un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque eso solo se utiliza para investigar delitos graves. Ni siquiera los delitos menos graves. Y menos para un procedimiento administrativo. Y ellos supuestamente utilizaban esa información, que nunca lo tuvieron en el proceso. Entonces, me destituyeron con pura imaginación, sin que existan las pruebas en el expediente, y sobre todo desechando lo que yo ofrecí, y cuando el proceso había caducado, y sometiéndome a un proceso totalmente arbitrario, sin investigación preliminar. Y las resoluciones que dictaron... ¿Y por qué cree que hicieron eso? O sea, usted me dice que... ¿Por qué? Porque tenían consigna, pues. ¿Por qué la consigna? Usted dice que cometieron abuso de autoridad. ¿Por qué Vizcarra lo querría descartar a usted? ¿Por qué? Porque nosotros, Chávarri y yo, nos pronunciamos contra que se reabra el caso Chincheros, donde estaba involucrado seriamente Vizcarra, primero. Y sobre todo, yo denuncié a los fiscales Vela y Pérez, diciendo que están encubriendo flagrantemente a Odebrecht. Y Vizcarra estaba totalmente involucrado en Odebrecht. Hasta ahora lo está, obviamente. Y todos ellos, obviamente, querían que yo esté fuera. ¿Por qué? Porque desde la Junta de Fiscales Supremos yo denuncié ante la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscalía Suprema, ante la Junta Nacional de Justicia y ante el Congreso de la República, el encubrimiento que se estaba haciendo a Odebrecht. Desde un primer momento, desde el 2019, ahora ya ha quedado prácticamente evidente, la gente ya hasta el cansancio lo sabe, pero ya otra vez está pasando, pasando, digamos, la ola de ese acontecimiento, lo sabe que Vela y Pérez encubrieron a Odebrecht. Encubrieron, así categóricamente. Ellos... Cuando usted ha escuchado que Barata no va a poder ser testigo en las audiencias del juicio de Ollantumala, ¿qué piensa? Pienso que han logrado su propósito, tanto Barata como Vela y Pérez, porque Vela y Pérez, conjuntamente con Pablo Sánchez, obviamente, ellos tuvieron como meta desde un primer momento encubrir a Odebrecht. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo digo ya? ¿Por qué lo digo ya? Tenía que investigar los grandes megaproyectos, Gaseoducto Sur, Chaya, H2 Olmos, etc. ¿Y qué tenían que hacer? Intervenir las oficinas, las computadoras y los teléfonos... Allanar, correcto. Allanar de inmediato y tenían todas las pruebas y no necesitaban las colaboraciones eficaces de estos señores. ¿Por qué no lo hicieron? Porque lo estaban encubriendo, pues obviamente. Y nadie ha dicho nada, pero lo más grave es esto, mira. Cuando no debían entregarle los activos que tenía Odebrecht en el país. No debían entregarle. ¿Por qué? Porque había una sentencia que decía que mientras tengan una investigación pendiente, no le podían entregar los activos. Había una sentencia y había una norma al respecto. ¿Pero qué sucede? Vela y Pérez, apurados, sin que Odebrecht les entregue prueba alguna, cerraron el convenio, el acuerdo de colaboración eficaz. ¿Para qué? Para matar la investigación y poderle entregar los 5 mil millones de soles que se vendió Chagya. Y le entregaron diciendo para que no se interrumpa la cadena de pagos a las empresas nacionales. Ellos no pagaron a nadie, se llevaron la plata. Y sobró, recordarán esto, porque esto se ha discutido, 524 millones. Sobró de esos 5 mil millones. Aparte que no debían darle nada porque habían investigaciones pendientes, no debían darle nada. Pero estos señores le dieron los 5 mil, le entregaron los 5 mil millones. Sobró 524 millones. Y entonces Odebrecht le pide a la juez que disponga la entrega de esos 524. Y la juez que le dijo no, improcedente, a pesar de que Vela defendía los intereses de Odebrecht diciendo que le entreguen. Muy bien, la juez dijo improcedente. Perfecto. Luego, ¿qué pasó? Odebrecht le pidió al Ministerio de Justicia, porque estaba en el fideicomiso, el dinero. El fideicomiso que estaba administrado por el Ministerio de Justicia. Le pide la entrega de los 524 millones. ¿Y qué hace el Ministerio de Justicia? Le pide informe, ya todo amarrado, le pide informe a Vela si tiene o no tiene investigaciones Odebrecht. Todo el mundo sabía que tiene cualquier cantidad de investigaciones. ¿Y sabes qué hizo Vela conjuntamente con José Domingo? Simplemente informó que no tiene ninguna investigación. Cosa totalmente falsa. Ese es delito de falsedad ideológica y encubrimiento, obviamente, y participación en peculado. Esos tres delitos cometieron categóricamente con ese hecho que te estoy diciendo que está totalmente acreditado. O sea, para usted, Vela y Domingo Pérez son cómplices de Odebrecht. No, son presuntos autores del delito de encubrimiento real y encubrimiento personal, del delito de peculado, del delito de falsedad ideológica. Ya, pero uno encubre cuando es socio de alguien, ¿no? No, no, no. Uno encubre cuando... Ese es otro análisis, ese es otro análisis. No, no, pero usted está diciendo algo muy serio. Uno encubre cuando tienes intereses personales para que proteger a alguien. ¿O no? No necesariamente. Y yo te puedo encubrir por alguna razón que no tiene que ser interés personal ni que sea tu socio. Yo te puedo encubrir... Pero un fiscal no puede encubrir, doctor. Pero es que yo lo he encubierto, pues. Pero eso es muy grave. Pero es que te estoy diciendo por qué. No me digas si es muy fuerte, ni muy grave, ni muy grueso. No, no, si es grave. Porque mañana Vela y... Sabes que yo los he denunciado a ellos por eso. Ya, pero ¿por qué los encubriría? ¿Y sabes quién los encubriría? Uno no encubre solo porque, ay, qué lindo, voy a encubrir a Odebrecht. Como se dice, no hay café gratis en este mundo. Ya, ¿cuál era el... Eso se tiene que investigar. ¿Cuál era la factura? El hecho, yo no voy a... No lo sé cuál es la factura, pero lo cierto es que el encubrimiento es evidente. Y eso nadie quiere entenderlo. Y yo lo denuncié ante la Junta Nacional de Justicia. Pero no le hicieron caso. No me hicieron caso. Lo denuncié ante la Fiscalía Suprema. Y tampoco le hicieron caso. Tampoco lo archivó Bezabé Revilla y lo ratificó Pablo Sánchez. Mira, hay pruebas suficientes. Nadie quiere hacer nada al respecto. Y te estoy diciendo, mira, ¿cuál es la prueba? El oficio que mandó Vela con trabajo previo de José Domingo para que entreguen los 524 millones de soles a Odebrecht, supuestamente porque ya no tenía ninguna investigación, cuando tenía un montón de investigaciones. O sea, no es que esté inventando, no es que esté calumniando. No, 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 en el caso de la valleta hay demasiadas preguntas. El caso es concreto y eso se debe investigar. Ok, que se investigue todo. Doctor Galvez, muchas gracias por venir al programa. Bueno, al final de cuentas, Vela, que está suspendido, y Pérez, que teme una suspensión y que ahora dice, ay, Dios mío, se cae todo si me suspenden, tendrán que responder ante el periódico y ante la historia, ¿no? Por todo lo que pasó con el caso de la valleta. Yo solo tengo que... una del estribo, pero en 10 segundos. ¿Dónde está Alejandro Sánchez? O sea, ¿qué le ha dicho? Como te dije al inicio, ya le he perdido el rastro en este momento. Le he perdido el rastro. No te puedo decir más, pero sí quisiera en el estribo. La denuncia que yo he interpuesto contra todos los miembros de la Junta es por delito de abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Delito de discriminación, infracción constitucional y falta administrativa grave, que tiene total fundamento y está en los documentos del proceso. Ahí no hay vuelta que darle. Y con eso creo que el Congreso tiene que destituirlos necesariamente. En este caso, como te dije, no me parece muy clara la razón para su destitución. Han escuchado ustedes al exfiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villega, que, como bien lo han escuchado, ha denunciado constitucionalmente ante el Congreso de la República a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia por los delitos que ustedes ya acaban de procesar. Gracias, doctor. Bienvenidos siempre. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el congresista Acuña. Vamos a hablar de su hermano y de la banca de APP.